hola amigas bienvenidos al canal moda s hola amigas bienvenidos a hoy les traigo un look con hermosas blusas aluminares que siguen dando tendencia seguramente los ves en el estampado de lunares es un estampado que te ofrece muchas posibilidades a la hora de armar tus acuerdos ya que pueden resultar frescos y divertidos pueden dar un aire muy elegante y lo podemos usar para dar un toque diferente a nuestro propio estilo y y y y y y y las luces a lunares son muy modernas hermosas llamativas y casuales suelen dar un toque muy especial a cualquier estilo y y y y y y y por lo que no es un secreto que las compras de esta blusa es una demanda para cualquier chica que pide a gritos un cambio del look y 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 Gracias por ver el video. Pero no solo los colores neutros le dan ese toque, también los diferentes diseños de blusas y tipos se le dan una sensación de lucido muy glamorosa y elegida. ¡Gracias! Es perfecta para todo tipo de virtud que demanda este estilo de atuendo. ¡Gracias! Es necesario que conozcas las mejores prendas para lucir. ¡Gracias! Las blusas lunares suelen ser muy usadas en estilos muy habituales. ¡Gracias! ¡Gracias! Además de las facilidades que tienen al ser combinadas, también tienen un estilo muy atrayente. Hay de todo tipo y pueden ser usadas con faldas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video hasta el final! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!